Hoy Hoy quiero tomar por no recordar Esa fue la traición que me hace sufrir Traigan más cerveza que quiero tomar Traigan más licor que quiero olvidar Maldito licor, quítame la vida Hoy quiero tomar para olvidar Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir por esa mujer No quiero sufrir por esa mujer Hoy quiero tomar por no recordar A esa fue la traición que me hace sufrir Traigan más cerveza que quiero tomar Traigan más licor que quiero olvidar Maldito licor, quítame la vida Maldito licor, quítame la vida Hoy quiero tomar para olvidar Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir por esa mujer Maldito licor, quítame la vida Hoy quiero tomar para olvidar Maldito licor, quítame la vida Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir por esa mujer Maldito licor, quítame la vida 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 Maldito licor, quítame la vida